La Pautima da pa' casa Mira canto gordos de Don, ¿qué diablos te pasa? No te pongas pendejo ¿Cómo fue? No te pongas pendeja tú Alante, cámbiame la actitud Es más, te voy a decir la cosa rey tú En la cara se te nota que tú tienes culo pelú Sé que no te asustas y cómo no te rindes Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Oye a ti lo que te hace falta Una rasuradora pa' feitarte el anel que mija Una buena tuya de que te falta Mami si te sabe el coro ahorita lo embosalta Sé que no te asustas y cómo no te rindes Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Ahora no te asustes que voy suave Con el movimiento suave Cuídate, torque y mantenimiento Al quinientos por ciento Tú sabes A mí me gustan gordas como ballenas Si son flacas que estén bien buenas Por favor tranquilízate nena Que te voy a llamar al negro whatsapp de las tres piernas Ya que serás tú una flaca como yo Que se mueva como yo Que chupe como yo no es pa' cansarse Yo estoy fuera de tu alcance Tú eres como yo chua que te gusta que te calcen Sé que no te asustas y cómo no te rindes Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Fálteme papi como crayole kindle Vaya mami que es la que hay Tú eso es tuyo ajo que carne hay Vente montate conmigo sin decirle a tu mai Ese culo me lo como y lo bajo con un spray Y te doy más duro que una yegua de casé Estoy más bellaco que un preso de base El jeco escombro en la calle me dicen Todas las mujeres que por favor se tranquilicen Que por ahí voy yo Te como este bollo Te voy a pegar sin sonar con el callo Voy a dejarme el micrófono y tirate un chante Te voy a explotar mami esos implantes Cómelo con calma y no te me sufoques Esto es su besito pa' que te enamores Yo soy la pauta y si quiero yo te violo Que todas las mujeres ahora griten este coro Sé que no te asustas y cómo no te rindes Pálteme papi como crayole kindle Pálteme papi como crayole kindle Pálteme papi como crayole kindle Si ñango estás eventuas iguales Si ñango estás eventuas iguales Si ñango estás eventuas iguales Vamos a pegarnos como los animales Si ñango estás eventuas iguales Si ñango estás eventuas iguales Si ñango estás eventuas iguales Vamos a pegarnos como los animales La pauti, motherfuckers, la pauti. We so g, pauti, naldo, wilde, the b-makers. I don't be too much shingly, but you know, I try, motherfuckers. I try. Y el hombre que tiene más letras que un libro de Harry Potter, el doctor Red, de medicina, de la gata. We so g, la pauti, jump shot, naldo, oh. I puti, 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 puerca, no te pongas pendejo, no te pongas pendejo.